Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una influencer y modelo que tiene a todos con la boca abierta. Estamos hablando de esta hermosa mujer, Olenia Caimares. Es una modelo curvy que ha capturado el corazón de miles de seguidores con su autenticidad y carisma. Como embajadora de fashion nova curvy, Olenia no solo modela la moda más vibrante y chic, sino que también comparte su mensaje poderoso de amor propio y aceptación. Con 339 publicaciones y una comunidad en constante crecimiento que supera los 361.000 seguidores en Instagram, Olenia se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda inclusiva. Ella es conocida por su lema inspirador, sueña en grande, reza a menudo, ama siempre. Estos principios son el núcleo de su vida y carrera, y los comparte generosamente con su audiencia. En su Instagram no solo muestra su lado glamoroso en las pasarelas y sesiones fotográficas, sino también abre una ventana a los detrás de cámaras, revelando su proceso como modelo, desde la preparación para una sesión hasta los momentos de vulnerabilidad y fortaleza. Su misión es clara, inspirar a otras personas, amar sus cuerpos tal como son. Como un orgulloso modelo de talla grande, demuestra que la belleza no tiene talla ni fórmula única. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte a nuestro canal.